La reina de los niños La reina de los niños por más de 20 años toma esta amarga experiencia de la mejor manera y está dispuesta a llegar a un arreglo. Tatiana, como pocas veces lo hace, habló de este tema con la firme idea de que ella no fue la culpable de esta acusación. Ella aseguró siempre velar por los derechos de sus trabajadores. La demanda ocurrió porque me hicieron firmar un documento a través de engaños, finalizó la intérprete. Por su parte, uno de los bailarines involucrados en la demanda habló sobre la victoria que obtuvo sobre su exjefa, revelando que iban a rematar el inmueble de la cantante, sin embargo, Tatiana decidió pagar en efectivo. Luego de 14 años de batallar con una demanda que interpuso a Jorge Boyoli en contra de Tatiana por despido injustificado, finalmente en los tribunales salió el fallo a favor del bailarín, quien en estos días recibió su pago por parte de la reina de los niños. Así lo compartió en exclusiva para Grupo Cantón el coreógrafo, continuó, queda otra demanda, a la de mi colega José Alfredo Ramos, seguirá todavía peleando, al final tiene que pasar lo mismo que conmigo, Tatiana tendrá que pagarle, finalizo con acentoagudo.nl ¡Suscríbete al canal!